Y viene la jugada de contra, el pase de Concha es muy bueno, y la diagonal de Aguirre, él hace la diagonal del medio a la... Barco, y espera ahora el pájaro, Barco, y el primero, Barco, se está, Barco, se está... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Daribar en Salima! ¡Sobre los 32 minutos de juego! ¡Aparece señores Hernán Barco Salpirata! ¡El pirata para hacerle la vaga! ¡El pirata como para entregarse al pájaro! ¡Como para ganar la posibilidad de espacio! ¡Se va a caerse! ¡Derechazo le pega señores! ¡Abajo! ¡La pelota termina dando en el poste! ¡Y llega el primero aquí en esta primera gran final! ¡Gol apuesta total! ¡Para ganar hay que creer! ¡El hincha de alianza cree en el pirata! ¡El pirata, el pirata, el pirata! ¡El pirata de izquierda al final! ¡El pirata nos dice alianza! ¡Alima 1! ¡Sporting Cristal 0! ¡El pirata convirtió! ¡Otra vez la verticalidad del ataque de alianza! ¡Y aquí además el talento personal de Hernán Barcos! ¡Porque es un balón que sale desde el fondo! ¡Barcos le gana a Merlo arriba! ¡Ahí comienza todo! ¡Le gana a Merlo! ¡Y la devolución de Aguirre de taco en primera es sensacional! ¡Después es todo de Barcos! ¡Porque Barcos lleva bien la pelota! ¡Va marcando los tiempos! ¡Aparece Benítez! ¡Que participa bien en la acción! ¡Porque le abre la cancha por izquierda! ¡Da la posibilidad del pase! ¡Tenía a Aguirre por derecha! ¡A Benítez por izquierda! ¡Él se la lleva! ¡Y él saca el remate cuando era el momento preciso! ¡Buscó bien el remate! ¡Lo encontró! ¡Y lo ejecutó con corrección! ¡Arriba Alianza! ¡1 a 0! ¡Acaba de dar el alerta con el remate de ahí!